Mi cuerpo por debajo de mí, mi cuerpo por debajo de mí Quiero conectar con lo físico, de estar presente para lo específico Puede que piense demasiado, o que me concentre en lo equivocado Quiero volar, pero me quemas vivo, quiero volar, pero jamás vacío Mi cuerpo por debajo de mí